Bueno, vamos a empezar. Vamos un poquito tarde, ya va, y hemos perdido ya seis minutos sobre esta prometedora mesa muy interesante con tres ilustres ponentes. Una mesa que va a versar sobre ablación de taquicardias ventriculares. Para ello tenemos, en primer lugar, al doctor Fermín García, del Hospital Universitario de Pensilvania, Filadelfia, que nos hablará de la taquicardia ventricular monomórfica sostenida recurrente tras ablación endoepicárdica. ¿Qué ha podido fallar? ¿Qué podemos hacer? Tras él, el doctor Miguel Valderrábano del Hospital Methodist de Houston, Texas, nos hablará de la ablación con alcohol desde la fibrilación auricular hasta las arritmias ventriculares. Y, por último, el doctor Giuseppe Chiconte, del Policlínico Sandonato de Milán, nos hablará de la ablación del síndrome de Brugada, técnicas e indicaciones. Supongo que sabéis de las mesas previas, podéis escanear el código que está al lado en el programa de esta mesa para poder enviarnos preguntas a los moderadores que podamos transmitir después a los ponentes. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. El doctor Fermín García tiene la palabra. Buenas tardes. Es un placer estar acá y muchas gracias al comité organizador por la invitación. El título de mi charla es bastante interesante y José me asignó esto. Y es algo práctico. Lo que quiero transmitir es un concepto práctico y un concepto de hacer un llamado a que probablemente estamos fallando porque, no porque necesitamos mejores herramientas necesariamente o más cosas invasivas, sino porque a veces no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué fallamos? Yo creo que hay varias razones por las que podemos atribuir la causa de la recurrencia de un paciente con taquicardia ventricular. La primera, yo creo que es bastante clara. Es que no sabemos quién es el enemigo. No entendemos la taquicardia y no sabemos a quién nos estamos afrontando. Y es una historia de inducción de lo más simple, que es el electrograma de 12 derivaciones de la taquicardia clínica. Muchas veces entramos al laboratorio sin ni siquiera saber cuál es la taquicardia. No la tratamos de inducir. Hacemos una modificación de sustrato, sales del laboratorio y a la semana el paciente tiene taquicardia de nuevo. Y eso pasa, no sorprendentemente, bastante frecuentemente. A veces no entendemos la enfermedad y si no tenemos la enfermedad, ¿cómo vamos a tratar el sustrato? Lo cual hay que hacer hincapié en una buena definición de sustrato y cómo nosotros podemos mejorar al momento de tener un paciente con taquicardia ventricular. O sencillamente, no somos suficientemente buenos para eliminar la taquicardia porque no tenemos las herramientas, porque no podemos hacer una buena aplicación de radiofrecuencia, porque hay obstáculos anatómicos o porque sencillamente nos cansamos y se cansó el paciente después de un procedimiento de 12 horas, lo cual obviamente es contraproductivo. Y a veces, sencillamente, la enfermedad progresa y no hay nada que podamos hacer desde el punto de vista y la arritmia sencillamente es una connotación de un estado final de una enfermedad y el paciente lo que necesita son terapias avanzadas, como puede ser un dispositivo de asistencia o trasplante. Yo creo que este es el primer slide que quiero transmitir porque es un concepto muy importante. Y este es el peor case scenario. Este es un estudio que hicimos nosotros en donde se hace NIPS después del procedimiento y se ve claramente como los pacientes en el cual la taquicardia clínica es inducida el día después del procedimiento tienen el peor pronóstico. Y obviamente, esto define la importancia de eliminar la taquicardia clínica, al menos. ¿Y por qué puede fallar? Bueno, uno puede decir que el día siguiente usted le hizo la ablación y al día siguiente le hace NIPS. Y pueden haber varios criterios a los cuales le podemos atribuir la culpa, pero este es el peor case scenario. Este es un ejemplo de un paciente hace, en diciembre, un paciente que fue referido después de una ablación endocárdica, no le pudieron hacer epicárdica porque tuvo cirugía previa con un TAVR, coronary disease y una pequeña cicatriz endocárdica. Los doctores no querían inducir, fueron, hicieron modificación de sustrato, el paciente en el hospital tiene taquicardia recurrente. Cuando yo lo traigo al laboratorio, le induzco la taquicardia y claramente es una taquicardia que no viene de este sustrato porque los operadores se les olvidó mapear la otra mitad del corazón. Entonces, hay que definir la arritmia porque el hecho de tener un sustrato no significa que la arritmia clínica viene de ese lado. Y esto es un ejemplo muy claro de este caso, este paciente lo que necesitaba era una ablación del ventrículo derecho, no una ablación del ventrículo izquierdo. No entendemos la enfermedad, yo creo que esto es donde especialmente en cardiomiopatía no isquémica hay que hacer mayor hincapié porque el sustrato es importante al momento de entrar al caso y saber lo que estamos haciendo y pensamos que con ordenar un MRI o un PET scan o un NECO es suficiente, pero no entendemos lo que está pasando. Es muy importante definir si un paciente tiene enfermedad coronaria o enfermedad no isquémica. Porque no es lo mismo, no es lo mismo el tipo de sustrato. Un paciente puede tener enfermedad coronaria y un sustrato no isquémico. El hecho de la presencia de enfermedad coronaria no significa que el sustrato sea por un infarto, puede ser una enfermedad no isquémica. Y mucho tiempo atrás se han descrito ya las características clínicas y son muy diferentes en el laboratorio también entre cardiomiopatía isquémica y no isquémica, donde esencialmente el endocardio parece estar más afectado obviamente y es un concepto muy sencillo. El endocardio está más afectado en los pacientes con coronaria disease que en los pacientes no isquémicos. Y en los pacientes no isquémicos encontramos mucho más normal en el endo y mucho más anormal en el epi. Y esto es un concepto básico, yo estoy seguro que aquí todo el mundo lo sabe. Pero la pregunta es cómo definir eso, porque al momento, aunque hoy en día y en estos estudios se haya hecho una ablación endoepicárdica, a través del tiempo las recurrencias siempre terminan igualándose. O sea que tenemos un problema serio en nuestras manos. En cuanto a cómo definir el sustrato, esto trabajo de Penn, donde ya aquí muchos ya están acostumbrados a ver este slide, donde utilizamos el mapeo al momento de estar el paciente en la mesa, evaluar el voltaje y con la utilidad del mapeo bipolar endocárdico, unipolar endocárdico, tratando de predecir qué pasa más allá del endocardio. En pacientes con cardiomepatía no isquémica usualmente hay una preservación del endo con afectación usualmente del epicardio y el unipolar endocárdico nos ayuda a ver más allá. Y este era el concepto inicial que igualmente se aplicaba a los pacientes con cardiomepatía del ventrículo derecho. O sea que isquémica, no isquémicas, del derecho, del izquierdo, podríamos tener una idea de qué era lo que estaba pasando. Pero no pareciera ser suficiente y ha venido la resonancia magnética a ayudarnos en este field. Especialmente en este grupo de pacientes, que son los pacientes con enfermedad septal, no enfermedad lateral, bien sea el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, los pacientes más difícil de approach. Y en este paciente pareciera también tener utilidad el mapeo de voltaje, mapeo de voltaje endocárdico, unipolar, más anormal, completamente normal, el bipolar, nos sugiere la presencia de un sustrato intramural dentro del septum. Y cuando el unipolar es mucho más grande y hay evidencia, por ejemplo, en este paciente con enfermedad septal del ventrículo derecho, en sarcoidosis, mucho más distribución. No solamente sugiere la presencia de un compromiso intramural, pero de un compromiso mucho más grande y difuso, lo cual ya nos está diciendo que esto va a ser una batalla campal. El MRI es importante y nosotros lo usamos, la limitación de la presencia de fibriladores, etcétera, que sería otra conversación, pero esencialmente nos ayuda a localizar el sustrato y enfocarnos en las áreas de sustrato, porque en teoría las taquicardias vienen donde está el sustrato, en la mayor parte de los casos. El problema es que estas son enfermedades tridimensionales que van de la base al ápex y del endo al epi, con un sustrato intramural caracterizado por una complejidad muy alta de heterogenicidad del sustrato, y encima de eso tenemos componentes intracavitarios como los músculos papilares que pueden estar afectados de manera parcial o no, lo cual hace que estos son sustratos bastante complejos. Y yo, la forma práctica de ver esto, que ha sido publicado también por el grupo de Milán, es sencillamente en cardiomepatías no isquémicas del ventrículo izquierdo. Tú tienes dos grupos. Tienes el grupo de afectación anteroceptal, en el que usted sabe que el sustrato es intramural, como lo que le enseñé antes, y de nada sirve ir al epicardio. Y tienes un sustrato antero o inferolateral, en el cual va a haber un componente epicárdico. Y caracterizando estos grupos, en estos dos grandes grupos, es muy útil, porque a la final del día, aquí limitación es las herramientas que tenemos hoy en día para hacer ablación. Aquí la limitación pueden ser obstáculos anatómicos, además de las herramientas, pero hay un componente epicárdico que tenemos acceso. Y finalmente, lo que es muy útil para nosotros hoy en día, también en nuestro laboratorio, es integrar las imágenes. No se trata de alguien que nada más le gusta el MRI, o de alguien que nada más le gusta el voltage map, o a mí que nada más me gusta el ICE, porque el ICE, el eco intracardíaco, que sea claramente descrito en zonas de infarto, las zonas de cicatriz son mucho más densas, y la utilidad clara en definir sustrato en pacientes con cardiomepatías no isquémicas. No solamente se ve una zona hiperrefrigente, pero aunado a eso, se ve que no hay un movimiento normal, y a veces hay endelgazamiento de esta zona, lo cual define una zona anormal, completamente el ventrículo. Pero además de eso, usted tiene online la definición de las estructuras intracavitarias, lo cual puede actuar como un obstáculo si usted decide aplicar energía desde el endocardio, porque usted podrá afectar esta porción de las cicatrices del endocardio, pero esta es imposible, tiene 3 centímetros o 2 centímetros con un papilar en el medio, tiene que ir al epicardio. Y esta imagen de eco es súper importante, y se ha correlacionado con mapeos de voltaje, donde el endocardio es completamente normal, y cuando vamos al EPI, esta zona es completamente normal. O sea que es la integración de estas tres imágenes, escoja usted la que más le guste, si quiere usarlas todas, úselas todas. Pero tratar de integrarlas para poder definir el sustrato adecuado al momento de ir al laboratorio, porque yo aseguro que al menos el 50% de nuestros fallos es porque no entendemos lo que está pasando. Después hay que mapear, y qué vamos a hacer para mapear. Y yo creo que esta es donde fallamos más hoy en día, y hay limitaciones, si bien en todos estos números hay. Los obstáculos usualmente los podemos superar. Este es un paciente que tenemos un sustrato epicárdico, todos los puntos negros es donde he capturado el nervio frénico, el nervio frénico lo empujamos con un balón y puedes hacer ablación. O sea que los obstratos anatómicos no hay problemas. Prior procedures con epicardio pueden producir adhesiones. Este es un paciente donde usted ve clásicamente que tenemos acceso al epicardio, pero no podemos avanzar la guía y cuando haces una esencialmente pericardio en geografía, inyecta contraste, te das cuenta que el pericardio tiene un compartimiento y hay adhesiones por el procedimiento anterior o por un paciente que tuvo pericarditis o por un paciente que sangró en el pericardio, que es lo peor que puede pasar cuando alguien perfora y queda sangre en el pericardio, es muy reactiva. Y cómo definir la anatomía del momento. Y esto es una imagen por la cual el eco es tan powerful en ablación. Esto es un paciente con taquicardio ventricular de ARVD, en el cual se hace un mapeo de voltaje punto a punto. Aquí todo el mundo entiende que este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo y esto es lo que usted está delineando en el mapeo de voltaje con el eco sobrepuesto. Fíjese qué pasa cuando el eco va hacia abajo. Por cualquier razón el operador no llegó y cubrió toda la zona y al menos un 10 o 15% del endocardio no fue cubierto en el mapa. Si usted lo único que está usando es el mapa para guiarse, se le olvidó toda esta porción del endocardio, de la base al ápex. De nuevo, definición en detalle es importantísimo. Y después integrar todo para poder tratar de hacer. Esto es un paciente, redo dos procedimientos, endoepi para ARVC en un centro súper especializado. Fue referido a mí por taquicardias recurrentes. Y el mapa de voltaje, todo tiene sentido. Taquicardia del ventrículo derecho, una cardiomepatía del ventrículo derecho, fueron endo, fueron epi. ¿Pero por qué fallaron? ¿Por qué regresa el paciente? Bueno, el repasiente regresa porque la taquicardia es perfecta. Uno la mapea, todo lo que usted quiera, pero es el detalle anatómico. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos demostrado es la visualización directa del catéter al momento de mapear, por ejemplo, una zona tan difícil como es esta zona de, digamos, la parte más posterior de la cara lateral del ventrículo derecho, donde el catéter tiene que hacer tres curvas para llegar aquí. correlacionar el vector del catéter con la localización endocárdica, que se marca en verde en este caso, con cartosound y contact force. O sea, que si usted va a hacer esta aplicación, probablemente funcione. Y por eso fue que esta taquicardia falló. Y falló en el epicardio, porque si usted va en el epicardio a esta zona, que era donde estaba el ismo de la taquicardia, esta zona está llena de grasa. Y usted no puede aplicar radiofrecuencia a través de la grasa. Y en estos casos el endocardio es mucho mejor, pero esta visualización directa es lo que hace la diferencia. Mejor mapeo. Mejor mapeo creo que es esencial. Por ejemplo, en Penn estamos trabajando con estos wires, que después Miguel va a hablar de esto. Pero esencialmente en las taquicardias septales es usar las venas perforadoras para tratar de ver si podemos mejor definir el circuito, porque aquí es donde fallamos en las septales, una de ellas. Este es un paciente con taquicardia ventricular, donde el wire que se encuentra aquí es mucho más temprano que cualquier cosa en el endo o en el epi mapeado indirectamente por un catéter cuadripolar. Pero no solo eso, hacemos entrainment. Y si usted con entrainment define la salida o la entrada o el ismo del circuito, lo cual para mí es gold standard de mapeo, no un mapeo bellísimo de propagación, etc. Entrainment es entrainment. Usted sabe que aquí hay un componente del circuito. Y si aquí hay un componente del circuito en un sitio donde usted no sabe dónde hacer aplicación, pues sencillamente va a hacer ablación opuesto al sitio donde tenga el mejor componente del circuito. Y eso en este caso termina la taquicardia tardía, pero sabemos que en el septum hay más difícil de aplicar. Y como endpoint, podría ser que para hacer ablación septal, por ejemplo, usted tiene que eliminar cualquier conducción en esta zona y en este momento el wire ya no puede capturar más. Lo cual significa que sus lesiones fueron transmurales en el septum. Y es una de las potencialidades. Mejores catéteres. Esto fue mencionado en fibrilación auricular. También tiene aplicación a BT. Y es la diferencia entre usar catéteres pequeños multipolares versus bipolares. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos electrogramas a gran amplitud de magnificación tienen algún significado. Pero no solamente tienen algún significado, perdón. sino que usted no los podía ver con un catéter bipolar. O sea, que a lo mejor si hacemos puro mapeo con catéteres bipolares estamos perdiendo parte de la información. Información que durante BT es esencialmente importante y que usted no hubiese visto si no tiene mejores herramientas de alta definición. Por ejemplo, el sustrato puede ser muy difícil. Este es un paciente con una taquicardioventricular de cardiomiopatía anisquémica. Pero el endo y el epi es completamente normal. De nuevo, la valuosa aplicación del eco. Este paciente no tenía MRI, no se le pudo hacer. Pero ve de nuevo una anormalidad en esta zona. Esta zona no se mueve bien y es hiperdensa. Lo cual nos hace pensar a nosotros por reconstrucción que hay un sustrato intramural, completamente puro intramural. Y efectivamente no podemos mapear la taquicardia, pero nos da una idea con pacemapping y poca activación que hay un circuito en esta zona. Y sencillamente, aquí a veces se aplica el concepto de learn while burning, hacer ablación mientras uno está aprendiendo esencialmente. Pero esencialmente, estás hablando de un circuito completamente intramural, que es nuestro más difícil problema. Donde realmente, inducción de la taquicardia y mapeo durante taquicardia es esencial. Entonces, si vamos a hacer inducción, mapeo o sustrato, es importante definir qué vamos a hacer. Porque vamos a llegar de nuevo al concepto básico que hemos aprendido como electrofisiólogos, que es la inducción y el electro de 12 derivaciones. Esto es un paciente con no isquémica, donde se le hace una modificación de sustrato para esta taquicardia ventricular endocárdicamente en esta zona. Al final, hay bloqueo de entrada, estimulando el ventrículo derecho, y bloqueo de salida, estimulando dentro. O sea que, según la mayor parte de las personas que puede hacer sustrato, diría, a lo mejor esto es suficiente y ya tenemos un buen procedimiento. Pero si usted va a hacer sustrato, mi recomendación es que se lea todos los papers de sustrato y aplique al paciente el que mejor le parezca. O sea que no se puede saber nada más el de Luigi, o el de Frank, o el de Berrueso, o el de los franceses, o core isolation, sino tener una idea de todo y aplicarlo de la mejor forma al paciente. ¿Por qué? Porque si usted nada más hace sustrato y no trata de inducir again, se va a perder esta taquicardia, va a recurrir, y esta taquicardia no tiene nada que ver ahora con el endocardio, totalmente disociada, y esta taquicardia en realidad tenía que ver con el epicardio. O intramural, de nuevo, esta zona, son puros pacientes diferentes, esto no es un solo paciente, esto se repite la historia over and over again. ¿Ok? Y esta zona claramente dificulta la aplicación cuando no está dentro del papilar. O sea que mapear en BT a veces es útil, otra de las herramientas que se evalúa para pacientes que ya han fallado, y yo considero a alguien que me llega con un procedimiento fallado, este será un paciente que será bueno mapearlo en ECMO o en IMPELA, nosotros no tenemos Tandem Heart, pero hay ciertas aplicaciones para este tipo de tecnologías que yo creo que son importantes considerar. Tengo un minuto y quiero nada más hablar de lesion formation, y yo creo que una de las cosas principales para aplicación es entender lo que estamos haciendo. Esto es un paciente que le estamos haciendo ablación epicárdica. ¿Por qué fallamos? Bueno, podemos fallar por muchas razones, grasa, etcétera, pero a lo mejor fallamos porque no estamos prestando atención al catéter. Fíjese bien, este marcador del catéter en Cartos Sound es un puntito verde cuando corta el catéter. Mira el vector, el vector del catéter está apuntándose afuera. O sea, que usted no está haciendo aplicación en la superficie del corazón, está haciendo aplicación afuera del corazón. Para que esto sea adecuado, hay que prestar atención hasta estos mínimos detalles, donde aquí la punta y el vector del catéter están apuntando hacia adentro, y usted claramente ve el catéter moviéndose con la parte de afuera del corazón, y no con el pericardio. Y esto es muy importante, y esto tiene que ser para cada lesión, porque cada lesión cuenta, y por eso a lo mejor es que fallamos. O a lo mejor fallamos porque no podemos dar energía, y nuevas tecnologías y nuevas ideas como el uso de half normal saline, en vez de utilizar normal saline porque cambiamos la impedancia del medio. Esto es un paciente en ablación desde las venas por taquicardias recurrentes ventriculares, donde ve la lesión que se hace con half normal saline, que no podíamos aplicar con normal saline porque la impedancia no nos permitía. Y esto es un concepto que viene de la Universidad de Colorado, de Will Sauer, donde cambiar el medio de infusión cambia la impedancia entre el tejido y el medio alrededor, promoviendo la delivery de RF hacia el tejido y la utilidad de half normal saline en el epicardio. O nuevas tecnologías que están ya a nuestras manos, como el uso de, para taquicardias muy difíciles, dos catéteres y en vez de hacer aplicación unipolar, hacer aplicación bipolar para pacientes recurrentes. Esto es un ejemplo reciente en nuestro laboratorio, paciente con taquicardia septal, un catéter en el lado derecho, un catéter en el lado izquierdo y aplicación en los dos lados del septum. A veces el progression de la enfermedad es suficiente, y cuando tenemos un paciente con una taquicardia, pero no una, diez, ocho diferentes con un sustrato gigantesco, ya lleva tres procedimientos. Esos son los pacientes que a lo mejor, de verdad, ya es una manifestación de end stage y deben de ir a cirugía. Entonces, para finalizar, yo creo que, ¿por qué fallamos? Fallamos a lo mejor la mayor parte del tiempo, es porque no estamos evaluando cada uno de los componentes del paciente de forma adecuada. Siempre, en mi opinión, tenemos que definir quién es el enemigo, y el enemigo, al menos, es la taquicardia clínica. Si son todas las taquicardias que induzcamos, no lo sé, pero al menos la clínica. Hay que definir el sustrato y hay que ir preparado al laboratorio, ir preparado al laboratorio con el electrograma de dos derivaciones o con el intricardiac EGM, con un buen eco, con una resonancia, con un PET scan, con lo que sea necesario para definir cuál es la enfermedad de este paciente. Y dentro del procedimiento, yo creo que es invaluable la utilidad de guiar los casos con eco intracardíaco y, obviamente, voltage mapping. Mejor mapeo si son taquicardias septales, septal wires, small electrodes, multiple electrodes, probablemente tengan mejor definición. Y en mi concepto, entrainment whenever possible. Entrainment es la forma de definir circuitos en taquicardia ventricular. Y si es necesario utilizar hemodinamic support. Y si nada más va a ser substrate modification, tienen que saber todas las técnicas available y decidir cuál es la que va a adaptar a pacientes individual. Este paciente le va mejor con una ablación de sustrato extensa o con un box lesion set. ¿Cuál es el mejor para su paciente? Avoid the compensation. Esto es muy importante. Procedimientos largos, mucho fluido. Estar en tope del paciente, porque podemos mapear, pero si no podemos hacer ablación, no podemos ayudar al paciente. Y avoid the compensation de los operadores, porque eso también, la fatiga física y mental de un procedimiento largo es importante. Tenemos que ser mejores a quemar. Si vamos a quemar, tenemos que ser mejores. Y yo creo que lo más importante que tenemos hoy en día, en todos los laboratorios, pero que no estamos prestando atención, es que tenemos que prestar atención a la punta del catéter, al contacto y a la orientación en una estructura anatómica específica. ¿Cuántas personas aquí hacen esto? ¿Y cuántas personas, podemos ser sinceros, que no entendemos por qué no funciona? Porque sencillamente no estábamos aplicando de la forma adecuada. Yo creo que usar vainas introductoras y force sensing catheters es esencial. A lo mejor el uso de half normal selling en algunas circunstancias, bipolar. Y dejo estas dos aquí, porque yo creo que esto es lo que todo el mundo pensó que yo iba a hablar. Yo iba a hablar de sympathetic denervation and surgical ablation. Yo creo que estas son herramientas de último resort. La mayor parte de los failures que nos llegan a nosotros a PEN y de nosotros mismos en PEN, es por alguna razón dentro de esta zona y no de esta zona. Y a veces, it's time for transplant. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es Miguel Valderrábano, que va a hablar de la ablación con alcohol desde la FA hasta las arritmias ventriculares. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a discutir en los siguientes 20 minutos el trabajo que hemos llevado a cabo en los últimos 10 años ya, utilizando la técnica de alcohol en el territorio venoso, tanto para fibrilación auricular como para la pátrica de ventricular. Estos son mis conflictos, que no tienen ninguno que ver con el alcohol. La mayor parte del trabajo ha sido financiado por una beca de NIH. Y empezamos buscando tratamientos mejores para la fibrilación auricular. Basados en conocimientos de ya que ya tiene mucho tiempo, el sistema nervioso autonómico de la aurícula izquierda incluye la vena de Marshall y el ligamento de Marshall. El ligamento de Marshall está ricamente inervado con inervación simpática, como se demostró aquí con tensión de tirosina hidroxilasa y con inervación parasimpática. Y contiene además conexiones miocárdicas entre el ligamento y el miocardio subyacente. Hace ya más de 30 años, 40 años, que Ben Sherlack, estimulando nervios mediastínicos en el lado izquierdo del corazón, demostró que se podía reproducir taquicardia y fibrilación auricular, cuyo origen era en el ligamento de Marshall y la vena de Marshall. Y mucho más tarde, Chan Juan, en pacientes con fibrilación paroxística, él consiguió canular la vena de Marshall con un microcatéter cuadripolar. Y en algunos casos, la fibrilación paroxística, aunque pareciera que podía comenzar de la vena pulmonar superior izquierda, en realidad comenzaba desde la vena de Marshall. Bien, con estas ideas en mente, hace ya 11 años, tuvimos la idea de poder tratar estas fuentes de fibrilación auricular, tanto la inervación como los focos ectópicos, los triggers, con una técnica invasiva. Y la técnica era simplemente tratar de canular la vena de Marshall y poner un balón e inyectar alcohol. Es burdo, pero como técnica de ablación, el alcohol ya está aprobado y una cosa relativamente sencilla de llevar a la práctica clínica. Entonces, comenzamos con perros, simplemente hacer un estudio de factibilidad en el cual canulamos el seno coronario, pusimos un alambre guía en el seno coronario y luego otro alambre en la vena de Marshall, como se ve aquí está la vena de Marshall, en los perros es muy parecida a los humanos, y después, con un balón, inyectamos alcohol. Lo primero que se ve es, se crea un área de bajo voltaje donde uno lo esperaría, desde el anillo mitral hacia la vena pulmonar inferior izquierda. Pero de una manera un poco más interesante, lo que hicimos en este proyecto inicial fue estimular el nervio vagal y medir periodos refractarios. Entonces, cuando uno estimula el nervio vagal, medimos periodos refractarios en la aurícula izquierda, lo que uno espera, que es como lo que obtuvimos, es una reducción del periodo refractario como el 30%. Después de haber hecho esta ablación con inyección de alcohol en la vena de Marshall, este efecto vagal quedaba prácticamente abolido. No todo, pero quedaba fundamentalmente muy reducido, consistente con la idea de haber denervado parcialmente la aurícula izquierda. Y macroscópicamente se veía áreas de palidez donde habíamos inyectado el alcohol, esta es la vena de Marshall, esto sería el ligamento de Marshall como continúa, en el aspecto epicárdico, en el aspecto endocárdico se ve como hay, bueno, un poquito de hemorragia, entramural y palidez en el área del reach, de la aurícula izquierda. Después de mucho papeleo conseguimos llevar esto a manos. Esto fue en Estados Unidos, lo cual, bueno, me costó varios meses y en humanos es bastante más fácil canular la vena de Marshall. Este fue el primer caso que hicimos, este particularmente tenía una vena de Marshall muy grande y muy generosa, con muchas ramas, la canulación es con un balón de angioplastia y lo primero que hicimos es, vamos a ver si podemos entender la circulación venosa de la vena de Marshall, porque mucha gente decía que la vena de Marshall es simplemente un reducto embrionario de la vena cava superior izquierda y no se sabía si fundamentalmente existían conexiones venosas con capilares del miocardio subyacente en la aurícula. Y entonces, inyectando ecocontraste, creo que esto era optizón, en la vena de Marshall se vio como efectivamente la aurícula izquierda se llena de ecocontraste, probando que existe conexión desde el epicardio, donde está la vena de Marshall, con las vénulas y capilares del miocardio hasta la cavidad de la aurícula izquierda. Al inyectar alcohol se crearon unas lesiones de bajo voltaje que en este caso, pues nos ayudaron a conseguir aislamiento de las venas pulmonares izquierdas. No era eso lo que tratábamos, sino simplemente ver que era seguro y que era factible. Con un poquito más de dinero y una beca más, intentamos evaluar si existía algún papel de la vena de Marshall en las recurrencias de fibrilación auricular. Entonces, para esto incluimos un estudio de 54 pacientes que habían tenido ablación previa y que venían con recurrencia o bien como fláter o bien como fibrilación. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Está ablacionada la vena de Marshall después de una ablación de las venas pulmonares? Y en todos los casos, perdón, en todos los casos, en los 54 casos que incluimos en este estudio, en todos había señales bien vigorosas en la vena de Marshall, como ven aquí. Incluso en pacientes que habían tenido ablaciones previas terriblemente extensas, donde todo el endocardio está ablacionado con bajo voltaje, sin embargo, en la vena de Marshall había señales bien saludables. En algunos casos, incluso había señales más rápidas que en ningún otro lugar, como se ve aquí, en este paciente que también tenía todo ablacionado endocárdicamente, sin embargo, una actividad rápida en la vena de Marshall. También se había especulado la posibilidad de que la vena de Marshall y el ligamento de Marshall proveyera de conexiones epicárdicas entre las venas pulmonares y la aurícula, que de alguna manera bypasearan las lesiones convencionales de aislamiento. Para eso, para describir estas posibles conexiones epicárdicas, hicimos… Bueno, marcapaseamos, estimulamos la vena de Marshall en pacientes que tenían la vena pulmonar izquierda y izquierda inferior reconectada. Entonces, vamos a… Primero, este latido en ritmo sinusal, vemos el potencial de Farfield de la aurícula izquierda con el potencial de la vena pulmonar inferior izquierda. Al estimular en la vena de Marshall se hace precoz, o sea, se trae ese potencial consistente con una conexión directa entre la vena de Marshall y la vena pulmonar izquierda. Y al contrario, si estimulamos en la vena pulmonar inferior izquierda, vemos que hay una señal precoz en la vena de Marshall. Esto, de todas formas, fue raro. Cinco de los 32 pacientes que tenían venas pulmonares izquierdas reconectadas tenían estas conexiones epicárdicas, o esta respuesta que es consistente con una conexión epicárdica. Y no es que se pudiera prever en base a la apariencia fluoroscópica de la vena de Marshall relativo a la vena pulmonar izquierda. Lo que sí que vimos es que en los pacientes que tenían reconexión, al inyectar alcohol en la vena de Marshall, se desconectaban. Este es un caso en el que hay una vena de Marshall con dos ramas, una que conecta con la vena pulmonar inferior izquierda y otra con la superior. Al inyectar alcohol, tanto la superior como la inferior se desconectaron eliminando los potenciales. Y bueno, tenía cierta gracia. No es una cosa que uno vaya a hacer de rutina, sino simplemente saber que el alcohol llega y elimina, es capaz de eliminar conexiones que quizás con la radiofrecuencia endocárdica uno se haya podido dejar sin ablacionar de una manera completa. En cuanto a la idea de los triggers de la vena de Marshall, la verdad es que solo dos pacientes de los 54 mostraron características de tener un ligamento de Marshall, una vena de Marshall aritmogénica. Esto fue poniendo pacientes con isoproteinol, a veces con adenosina a la vez. En dos pacientes tuvimos una taquicardia auricular mapeada focalmente como originaria de la vena de Marshall, como se ve aquí, y al inyectar alcohol se termina y luego se desconecta la vena. Después de caracterizar en estos pacientes el tipo de cicatriz que se consigue con el alcohol, lo que vimos muy claramente es que uno tiene una cicatriz en lo que es el RISH, entre las venas pulmonares y el anillo mitral. Eso se puede ver en eco, como una ecodensidad inmediatamente al inyectar el alcohol y al mapear vemos que se crea un área de cicatriz. Curiosamente, esto justo es en el ismo mitral, con lo cual la siguiente pregunta que quisimos contestar es si esto nos ayudaba a la hora de ablacionar el fláter perimetral. Bueno, caracterizamos la cicatriz creada por alcohol como una media de 9 centímetros cuadrados. Luego vimos pacientes con fláter perimetral. Y el primer caso, uno de los primeros casos que vimos, es un caso que había sido ablacionado extensamente, previamente, con una lesión en el ismo mitral posterior, con cero voltaje en el ismo mitral, y con una tachicardia que podría aparecer como focal rotando anteriormente en el anillo mitral. Sin embargo, nos faltaba un tercio de la longitud de ciclo para completar una reentrada. Aquí lo que hicimos fue configurar el alambre guía de angioplastia como un catéter, como un electrodo unipolar, y registrar señales unipolares de la vena de marshal a través del electrodo. Tengan en cuenta que el microcatéter cuadripolar de cardima ya no existe. De hecho, nosotros compramos todos los que les quedaban cuando se fueron en quiebra. Y entonces, tenemos que configurar el alambre guía como un electrodo unipolar. En este caso vimos que, efectivamente, desde el punto de vista de la parte del circuito de reentrada que nos faltaba, estaba efectivamente en la vena de marshal. Y al inyectar alcohol se termina. Bueno, de hecho, luego cuantificamos cuánta radiofrecuencia hacía falta para ablacionar el ismo mitral y conseguir bloqueo bidireccional. Hay que hacer radiofrecuencia, solo que inyectar alcohol en la vena de marshal, uno no va a conseguir una lesión del ismo mitral completa porque te queda toda la parte anular del seno coronario, que el balón no fluye y que no recibe alcohol. Pero con una media de dos minutos de radiofrecuencia en esa parte anular, se conseguió bloqueo bidireccional en los 77 pacientes que incluimos en este estudio. El siguiente estudio que intentamos hacer fue intentar indagar mecanísticamente el valor de la vena de marshal en cada paciente. No solo de la vena de marshal como trigger, sino como fuente de inervación proarrítmica. Lo que hicimos aquí fue un protocolo de estimulación de alta frecuencia en el que sincronizábamos a la P, a la onda P del QR del electro, sincronizábamos una secuencia de estimulación de alta frecuencia de manera que se estimulaba durante la refractariedad de la aurícula, para no capturar la aurícula, pero tratando de capturar la inervación con este protocolo. Y en la mitad de los pacientes lo que vimos es que después de estar haciendo este protocolo durante dos minutos a veces, se inducía fibrilación auricular. Tengan en cuenta que aquí esta salva de estimulación no captura la aurícula. Hay un latido sinusal después y después comienza la fibrilación auricular y el primer latido aparece en la vena de marshal. Después de dar alcohol, repetimos ese protocolo y no obteníamos esa respuesta. Consistente con la idea de que ablacionábamos la inervación parasimpática. Este protocolo de estimulación era bastante complejo de preparar para el paciente y la verdad es que lo abandonamos simplemente por las razones logísticas y lo que hicimos fue simplemente meter el microcatéter en la vena de marshal y estimular sin sincronizar, sabiendo que íbamos a capturar la aurícula, sabiendo que íbamos a inducir fibrilación por captura directa del miocardio al lado de la vena de marshal, pero lo que encontramos es que había respuestas parasimpáticas con bloqueo del nodo AV al estimular en la vena de marshal. Esto es interesantísimo, por lo menos para mí, porque uno está estimulando en la pared lateral de la aurícula izquierda, remotamente al nodo auriculoventricular y sin embargo se consigue bloqueo auriculoventricular. Eso quiere decir que estamos por vías de interneuronas en los nervios que están al lado de la vena de marshal, comunicamos con el plexo que controla el nodo auriculoventricular y lo hacemos suprimir la conducción. Estas respuestas vagales se eliminaban con el alcohol, con lo cual tenemos evidencia de que eliminamos la inervación. Con todos estos datos todo está muy bien, es interesante, pero realmente tenemos que saber si esto marca una diferencia en el resultado de la ablación y en el tratamiento de los pacientes. Entonces, diseñamos dos estudios clínicos randomizados para comparar el valor, para demostrar el valor de la inyección de alcohol en la vena de marshal en la ablación de fibrilación. Son dos estudios, el primero se llama VENUS, que es para pacientes que están siendo ablacionados por primera vez, pacientes con fibrilación persistente que están siendo ablacionados por primera vez y el MARS es para pacientes que ya han fracasado una previa de ablación. Se randomizan a dos grupos, el control es aislamiento de las venas pulmonares, y el tratamiento es aislamiento de las venas pulmonares más alcohol en la vena de marshal. Y seguimos a los pacientes durante un año y los pacientes llevan un monitor durante un mes, a los seis meses y al año, y más de 30 segundos de fibrilación es fracaso. Esto empezamos en el año… somos 11 centros. Empezamos el año 2013, lo pasamos mal, el NIH amenazó con quitarnos el dinero, pero la semana pasada terminamos el último paciente de meter el paciente, ya tenemos que esperar un año para tener el seguimiento y ya les contaré el año que viene. Bien, eso es en cuanto a la fibrilación. En cuanto a la tachicardia ventricular, esto fue más que nada una consecuencia, una secuela del proyecto de la vena de marshal, que cuando nos estábamos enfrentando a pacientes con tachicardia ventricular que no podíamos conseguir ablacionar, sea por reentrada intramural o por sustrato intramural o por lo que fuera, decidimos tratar de explorar las venas ventriculares. Ya teníamos toda la práctica de manejar el alambre guía, los banderos de geoplastia, canular el seno coronario y meternos en las venas ventriculares. Si uno lo piensa, es muy simple, no hay territorio del ventrículo izquierdo que no tenga venas y todas se conectan con el seno coronario. Luego están las venas de tevesio, que bueno, que drenan directamente en la cavidad endocárdica, pero fundamentalmente todo se puede acceder a través de las venas. Las venas no tienen enfermedad aterosclerótica. Ahora, si desecas una vena, no te metes en ninguna catástrofe, puede que tengas un derrame pericárdico, pero no es lo mismo que disecar una arteria. Todos tenemos capacidad para entrar en el seno coronario con catéteres y meter alambres y meter electrodos y si lo hacemos nosotros en las venas no hay que llamar a un intervencionista para hacernos el procedimiento, con lo cual tenía sentido. Y esto no es nuevo, el uso de alcohol en la taquicardia ventricular ya lo mostró Plugada en el 89, pero esto fue arterial. La idea venosa, bueno, surgió a partir de pacientes como este, un paciente que tenía taquicardia ventricular en el Elvis Amit, le habíamos hecho mapeado endocárdico y habíamos mapeado a través del seno coronario con este catéter de 20 polos, el seno coronario distal, la vena cardíaca mayor y la vena interventricular anterior, la habíamos mapeado y habíamos encontrado que el mejor sitio estaba aquí y en la curva que hace la vena cardíaca mayor con la vena interventricular anterior. Entonces, una vez que vemos dónde está el sitio más precoz, se hace un venograma, esto se ve un poco borroso, pero se lo ha mostrado aquí ampliado y curiosamente en esta esquina que es donde teníamos la mejor señal, hay una venita. Entonces, el siguiente paso es poner una alambreguía en esa venita, se lo voy a mostrar ahora, aquí, entonces ven cómo esta venita está fuera de lo que es el lumen de la vena interventricular anterior. Se pone la alambreguía y luego se avanza un balón, de manera que sólo queda expuesto dos o tres milímetros de esa alambreguía. Entonces, se configura luego esa alambreguía como un electrodo unipolar y se registran señales, en este caso una señal espectacular unipolar, no sé si lo ven por aquí, pero hay un poquito de Q, se ve un poquito acá para arriba, pero hay un poquito de Q antes. La señal tiene una precocidad de 42 milisegundos, que es espectacular, se puede estimular a través de la alambreguía, teníamos ahí un pacemap, perfecto. Entonces, en ese momento se retira el alambreguía y se inyecta, se infla el balón, nunca se va a ver el balón inflado porque es muy pequeño, inyectamos contraste y lo que queremos ver es que haya tinción del miocardio. Porque si lo que vemos es una vena que luego se comunica por colaterales con el seno coronario, entonces vamos a perder el alcohol, el alcohol va simplemente a circular por las venas y no vamos a conseguir un efecto terapéutico. Pero si vemos que está el miocardio teñido, entonces ya pasamos a inyectar alcohol y a evaluar la respuesta terapéutica. Esto se puede hacer en este caso, que les he mostrado, con solo una ramita, pero luego podemos mapear todas las venas que veamos, que queramos. Este es otro caso también de taicaria del Elvis Amit, donde habíamos hecho un mapa con el carto, habíamos conseguido introducir un decapolar en la vena interventricular anterior y ahí hemos marcado el punto más precoz, que el mapeo endocárdico del ventrículo izquierdo era peor, el del ventrículo derecho era peor, y lo que hicimos fue, bueno, delinear las ramas septales de la vena interventricular anterior y secuencialmente poner el balón y el alambre guía para obtener señales unipolares. Y como ven aquí en este caso, una señal espectacular unipolar con una Q precediendo el QRS 36 milisegundos y estimulando vemos que el QRS tiene un pacemap del 99%. Si uno encuentra eso, pues la verdad es que es lo que uno busca, si luego además al inyectar contraste tiene extinción del miocardio. Este es otro ejemplo, también una señal 43 milisegundos precediendo el QRS. Una vez que inyecta el alcohol hay que ver el efecto terapéutico, se puede ver en la ecointracardíaca como una área ecodensa, brillante, que corresponde al área donde se está teniendo con el contraste, y si estamos en el sitio correcto con una señal que precede el QRS 40 milisegundos con un PESMA perfecto, se va a ir la taquicardia, se va a ir, en este caso, estas histores ventriculares se fueron. El problema es que en la primera experiencia, tres de los primeros cuatro pacientes volvieron con el mismo problema, con lo cual, empezamos a pensar, bueno, esto es una cuestión, si hemos llegado, si con la primera inyección se va la taquicardia, es que estamos en el sitio correcto. Lo que pasa es que tienes flujo arterial que está continuamente empujándote el alcohol fuera del tejido miocardio que tú quieres ablacionar, con lo cual, hicimos una cosa muy simple, que es simplemente repetir la inyección y estamos inyectando hasta cuatro inyecciones de un centímetro cúbico cada una. Esto lo pusimos juntos, es un trabajo, bueno, un poco manga por hombro, seis o siete casos, seis de ellos el BISAMIT, pero mostrando que se puede hacer y que realmente funciona. No siempre funciona en este caso, después de trabajar mucho para poder poner el balón en un ángulo de 180 grados con respecto a la vena interventricular anterior, la señal estaba muy bien, 40 milisegundos, el PACE MAP no es perfecto, como pueden ver aquí, perdón, como pueden ver aquí en V2, el QRS no es exactamente igual. En este caso tuvimos que añadir ablación endocárdica desde el ventrículo derecho, guiados por donde estaba el músculo, el miocardio teñido. No sabemos qué grandes son las cicatrices que estamos creando con el alcohol. Tenemos una serie de pacientes que han tenido resonancia antes y después, todavía estamos recolectando más y lo que vemos es, en este ejemplo quizás el más claro, esto es la resonancia basal, se ve que hay un poquito de delay enhancement aquí y al dar el alcohol se ve como hay mucha más cicatriz, increíblemente brillante, eso me cuenta mi colega el que se dedica a las resonancias y curiosamente la cicatriz que da por el alcohol suele estar en el lado derecho del septo. Debe ser fundamentalmente por un problema hemodinámico, cuando uno inyecta alcohol en las venas, ese alcohol va a pasar por el miocardio y luego quizás irá a las venas de tebesio, el ventrículo derecho tiene menos presión que el izquierdo, es allá donde va a ir el alcohol y entonces por eso las cicatrices que creamos están fundamentalmente septales, pero en el lado derecho del septo. Se puede utilizar para otras taquicardias. Esto es un paciente con taquicardia ventricular isquémica con un device de asistencia, aquí se ve la cánula, con lo cual no se podía hacer el abordaje epicárdico, mapeamos, podemos mapear la activación porque el paciente está soportado por su device y después de ablacionar endocardicamente millones de veces no se iba la taquicardia, con lo cual mapeamos las venas, encontramos una serie de venas grandes, esta vena comunicaba con colaterales otra vez de vuelta al seno coronario, con lo cual no nos servía, tuvimos que encontrar una vena pequeñita, ahí insertamos un balón, pusimos el wire, vimos la señal, la perfecta, en el medio de la diástole al inyectar alcohol, al inyectar contraste se ve que el músculo se tiñe y ahí inyectamos y la taquicardia se fue. Lo hemos hecho también en taquicardias inferoceptales, utilizando ramas de la vena cardíaca media, esto es un venograma de la vena cardíaca media, se ven las ramas septales que son muy abundantes y ahí se puede poner un balón e inyectar alcohol. Por ahora llevamos, aquí tengo 17, llevamos 20 pacientes, la mayor parte el visámet, dos con cardiopatía isquémica, uno con no isquémica. ¿Funciona siempre? Pues por supuesto que no. Uno tiene que encontrar una vena que esté bien, uno tiene que poderla canular, uno tiene que tener una buena señal, uno tiene que inyectar contraste y ver que va al miocardio y que no vuelve y si todo eso pasa, funciona. El alcohol ablaciona, no tiene vuelta de hoja. Hemos tenido complicaciones, sí, efectivamente, un paciente que a la vez que le hicimos el alcohol le habíamos hecho un abordaje picárdico e hizo un síndrome de Dressler con derrame pericárdico y pleural que hubo que hacer una toacacentesis, pero nada más. Y luego en un paciente tratando de buscar una vena hicimos una disección del seno coronario que sangró y hubo que hacer una toacacentesis, pero nada más. No hemos tenido bloqueo auriculoventricular ni anormalidades de conducción por ahora. Para concluir, la anatomía de venosa es una oportunidad que todavía está por explorar y que sirve como vehículo vascular para inyectar agentes terapéuticos. Lo del alcohol es una barbaridad, es el presente. Supongo que en el futuro tendremos terapias más inteligentes que poder inyectar en el tejido miocárdico, pero esto es un vehículo vascular, una ruta vascular factible. El mapeo con el wire, la verdad es que es muy útil y nos ayuda muchísimo a encontrar los lugares donde viene la taicardia. Todavía no sabemos la extensión de la cicatriz que creamos con alcohol, pero bueno, estamos juntando una serie de casos con resonancia y ya les contaré. Y todo depende de encontrar la anatomía, es a lo que se limita esto. Y termino aquí. Muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.